Arrésgate de verdad, persigue tus sueños Arrésgate de verdad, conquista el cielo Oh, 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 oh Confía en tu potencial y podrás brillar Oh, 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 oh No pares de soñar. Venciendo tus miedos, baby Mexicana Universal Arrésgate de verdad Persigue tus sueños Arrésgate de verdad Conquista el cielo Confía en tu potencial Y podrás brillar No pares de soñar Venciendo tus miedos, baby Mexicana Universal Arrésgate de verdad Persigue tus sueños Arrésgate de verdad Conquista el cielo Confía en tu potencial Y podrás brillar No pares de soñar Venciendo tus miedos, baby Mexicana Universal Mexicana Universal Mexicana Universal Arrésgate de verdad Persigue tus sueños Oh, 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 oh Arrésgate de verdad Arrésgate de verdad Y podrás brillar No pares de soñar Venciendo tus miedos, baby Mexicana universal Gobierno Municipal de Chapala Mexicana universal Jalisco L.A.G. Presenta Bienvenidos a Chapala 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos invitados. Gracias por ver el video. Gracias. Claudia Murguía. Gracias por ver el video. 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 de las chicas, así que antes vamos con esto ¡Gracias! Y tenemos a la primera Maya Daniela Vallejo Lamas 26 años, licenciada en mercadotecnia, asesora inmobiliaria y maestra de pasarela de Guadalajara, Jalisco Tenemos ahora a Linder Ailet de La Paz y Barra, 23 años médico cirujano de Guadalajara, Jalisco Tenemos ahora a Adriana Jacqueline Morones Arevalu de 24 años de edad médico cirujano de Zapopan, Jalisco Tenemos ahora a Sara Zinaí Trujillo Ramos de 27 años, licenciada en contaduría pública de Zapopan, Jalisco Ahora tenemos a Karen Andrea Guerrero Muñoz de 26 años de edad, licenciada en relaciones públicas y comunicación de Guadalajara, Jalisco de Guadalajara, Jalisco Damos la bienvenida ahora a Daniela Esperanza Cosi León González de 26 años, licenciada en psicología de Guadalajara, Jalisco Música Música La Cervantes Saucedo, de 24 años de edad, financiera en el sector hospitalario de Zapopan, Jalisco. Música Ahora en el escenario, Patricia Mendoza Falcón, de 25 años, estudiante de medicina veterinaria y zootecnia. Es de Puerto Vallarta, Jalisco. Música Ahora tenemos la bienvenida a Michelle Céspeda Rivera, de 26 años. Licenciada en arquitectura, es un modelo y cosmetóloga de Guadalajara, Jalisco. Música Demos la bienvenida a Gabriela Viridiana Reyes Vital, de 25 años, abogada y asesora en inmobiliaria y por supuesto, empresaria. Música 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 Esas porras, un fuerte aplauso para las chicas Hacia donde la noche probablemente nos lleve a conocer a la digna representante Ya tienen a su favorita, me imagino Pero no voy a decirlo Ah, ya no vas a decirte a tres veces No, 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 todavía no La verdad es que siempre, yo amo Jalisco, la que gane siempre hace un buen papel Por supuesto La verdad es que sí Sí, y lo dijo Jimena en el video Pues, y la queso Y la queso, y bueno, también lo dice Jimena ahora también Se pasa también No, pero muy bien Oigan, por supuesto agradecer como siempre a nuestros patrocinadores A toda la gente que hace posible Que Mexicano Universal se lleve a cabo en esta edición 2023 Hay muchas sorpresas a lo largo de esta noche Muy buenos recuerdos que vamos a estar platicando con las chicas Que ya tuve la oportunidad de hablar con algunas de ellas Así que esas porras son lo que se necesitan Para todas las chicas que están ahí atrás ¿Están tranquilas las vi? Están tranquilas Porque, bueno, están seguras Y tuvieron días, muchos días de preparación Semanas Pero aquí en Chapala Días de concentración Pues precisamente también Para conocer esta bella ciudad Y para que ellas se sientan más seguras Para que hagan comunidad Hicieron equipo Y estuvimos Bueno, al menos yo sí estuve con ellas En todo el proceso de maquillaje Y todo Yo dije, ahorita alguien va a esconder un zapato Nada No, muy tranquilas, la verdad Nada, aquí reina la armonía Lo vi Es que Bueno, iba a decir algo Pero mejor me lo voy a guardar No No, aquí no me pagan para decir las cosas No se crean La verdad es que aquí Soy muy respetuoso Y tengo que decir No todas, la verdad Tengo que decir Todas son súper educadas Y aquí lo que se maneja ahí atrás Lo he visto Es como una unión entre las chicas Y me gusta mucho Porque también sabes que Están muy preparadas Están conscientes Qué bonito te salió, ¿eh? Del corazón Sí, del corazón Uy, qué guapo Gracias, Karina No, guapa tú primero Guapa tú, princesa Se saben A ver, ¿quién te vistió, Karina? Laura Rieta A ver, vuelta A ver, no préstame tus hojas Porque creo que quiero que luzcas bien Es que, no, bro Yo no sé dar la vuelta No, no quiero No quiero que mis cinco minutos de fama sean ahí O cargo a la Virgen o tiro los cuetes Así que dale la vuelta Karina Angulo ¿Qué tal? Por Laura Rieta Laura Rieta, gracias Y esos aretitos Quien pompó Quien pompó ya sabes quién Sí, bueno Bueno, por supuesto que tenemos aquí A nuestro querido Tenemos aquí Miren, les voy a decir Las chicas vienen Con Ricardo Patraca Que ya he tenido la oportunidad de hablar con él Porque él es el encargado de realizar Desde hace mucho tiempo Lo que es la joyería En Mexicana Universal Gracias Y tú Cuéntame Pues ahora Ay, bueno Ay, disculpen Ya la revolvimos No, olvídalo Pero a ver, vuelta Charbel La porra para Charbel Por favor Traigo chicharo acá atrás No importa Es que sí hago ejercicio Para que no crean que está dispareja Es lo que quiso decir Vamos también pareja O sea, él Entrena perfectamente Ambos lados Sí, más de aquí A ver, vuelta Vuelta Más de la mitad de aquí Conoce bien Lo que traigo Más de la mitad No Pues soy de Jalisco A ver, levante la mano Quien ya conoce ¿Qué cifras? ¿Qué cifras tan altas? Digo porque en las redes sociales No Lopita, no te estreses Si ya sabes cómo soy ¿Para qué me invitas? Ya lo dijo Los números no mienten Más de la mitad De los presentes Ya conocen Lo que hay La calidad Pero Este trajecito Agradezco Más de uno de aquí Debe de usarlo Y además hacen sus bodas A Depol Yo he visto Elegantemente De Paul Siempre Así que muchas gracias Muy guapo Como siempre guapo Gracias Ahora sí pásame todo No pasa nada Lo que sí vamos a hacer Ahora es Justamente Pedirle a toda la gente Que nos siga A través de nuestras redes sociales México Universal Jalisco Mexicana Universal Por supuesto Las redes sociales de México Porque a cada rato Están actualizando De toda la información De lo que hay Pero Más adelante También les voy a platicar De unos invitados especiales Que tenemos En esta noche De una vez los voy a decir Alan López Castillo Que es jefe de gabinete Un fuerte aplauso Por favor Y Griselda Alcántara Espinosa Directora de Turismo Un fuerte aplauso Para ellas Por favor Que están esta noche Con nosotros Gracias Ahora sí Pasamos a las redes sociales Un gran amigo Me encanta Porque estamos todos En televisoras diferentes Pero somos siempre Muy amigos Todos Bueno Pero es que son tantos años Que tenemos trabajando juntos En una televisora Todavía nos corren Y nos vamos a la otra Y eso es una cosa bonita Trabajo hay Y aquí estamos Y 20 años Nos respaldan Sí, claro que sí Y me gusta Porque hay muchos conductores Y estamos aquí Karina Angulo Y su servidor Como siempre Pues dándole lo mejor De nosotros Y de nuestra experiencia Pero vamos con otro Muy buen amigo ¿Te parece? Que ya estoy escuchando Esas carcajadas ¿Dónde te estás riendo? Que también lo quiero Y bueno Les voy a confesar algo Pero no saquen cuentas En cuestión de años Pero ¿saben cómo me dice? Me dice Mamá Dicen que se está riendo Pero me están diciendo Por el chichero ¿Dónde andas? ¿Dónde estás Eric Breger? Por acá andamos En medio del público Ya nos metimos Y no están viendo Pues volteé para acá Porque efectivamente Me encuentro Pues con pura belleza Rodeado Y es que estos ventarrones Como no acompañarnos Con las mexicanas universales Jalisco 2022 Y las redes sociales Están que arden Efectivamente Aquí estamos Como analistas Literal Viendo toda la reacción Que tiene la gente Después de esta Primera participación De las chicas Enfundadas en este Vestido de noche ¿Cómo está Michelle? ¿Cómo te va? Muy feliz Encantada aquí De estar en este gran evento Y pues ahora me tocó De estar de este lado Y pues viviendo Toda la emoción Y las porras Que están con todo Viviendo toda la energía Derrochada en ese escenario Con cada una de las chicas Participantes Melisa, Berenice ¿Cómo van las redes sociales? A ver, cuéntenos Ya estábamos aquí Dando Echando un vistazo A cada uno de los mensajes ¿No? A ver ¿Me ayudas Mi estima Melisa a leer? Hay mucha interacción Veo que están apoyando mucho A Gabi A Fernanda Sara Fernanda La verdad es que Hay mucho movimiento Así es que Sigan apoyando A su favorita Recuerden Que tienen que descargar La aplicación De Mexicana Universal Para que apoyen A la chica Que ustedes quieren Que sea nuestra representante Exacto Mira, ya te sabes Todo el speech Mi estima Melisa Ya que tienen chamba Aquí también Ya contratada Oye Berenice Cuéntanos también Que nos comentan A través de la transmisión Totalmente en vivo De Facebook Live Que hay que decirlo Se ha triplicado Desde la pasarela Desde la alfombra roja Hace esos momentos Ya llevamos 600 viewers Que están conectados Y que están comentando Que están encendiando Estas redes sociales Están creciendo Están con todo Esto está que arde Una leidita De alguno de los mensajitos ¿Qué dice por ahí? Yo tengo aquí Vamos Linder Vamos Fer Gaby Vital También Mucho apoyo Para Gaby También Para Karen Dice aquí también Maya es la mejor Karen va a ganar Todos Todos apoyamos Muy bien Oigan por acá también Hay polémica Dentro de los mensajes Voy a darle leída Y voy a darle salida A uno Porque si no Mi pecho no es bodega Después de verlas A todas Gabriela Sin duda Eso es lo que dicen Ella lleva muchos Likes ahí De este comentario Pero bueno Eso es un poquito De lo que se está viviendo Con toda la audiencia Que está presenciando Totalmente en vivo En frente de este escenario Pues mexicano universal Jalisco Qué maravilla Que nos acompañan Un lleno total En este bello municipio De la ribera de chapal De la ribera de chapala Jalisco Pues esto chicos Es parte Y sí Reiterarles a todos Los que nos están viendo A través de la transmisión En vivo Que bajen la aplicación De mexicana universal Y que bueno En este apartado De Jalisco Obviamente le den click Y voten por su favorita Michelle Por favor Hazles la invitación Pues aquí Invitando a todos Porque su voto Es muy importante Porque es un pase Directo a finalistas Creo que es lo que Tengo entendido Entonces No se la piensen Y apoyan a su chica Para que pues llegue lejos Excelente Pues así está El ambiente Desde este lado De mexicano universal Jalisco 2023 La final Vámonos con ustedes chicos Porque nos tienen Todavía más Hay más en esta noche Ya estamos de este lado Karina Oye mucha gente Me encanta que en las redes sociales Siempre han estado pendientes Y la que me gusta también Les voy a decir A la que sigo mucho Y hasta nos platica Sus tips Antes ni Ni nos platicaban Ahora ya nos platica No que hasta Cómo se peina y demás Lupita Jones Es la que tengo aquí enfrente Que hasta nos platica Es más me encantó Mi mamá feliz Viste a Lupita Pintándose el cabello Y subiendo un video ¿Alguien la vio? Sí Lupita De verdad Se agradece Pues sí Oye Claro Que pasen los tips Siempre A ver Sí o no Siempre todos han querido Que una belleza Platique Sus secretos Por supuesto Y que mejor que Lupita Lo haga Lupita Sí Te lo agradecemos de verdad Gracias por compartirte Y ahí estamos tomando noticias De ay a ver si no me quedo cal Pero por eso hay que seguir Para saber de quién Para qué ya estar tanto Ahí en la casa Bien a gusto La Lupita Bien a gusto Y los en su casa Que por cierto Es bien bonita la cúpula Que tienes ahí Me encantó Ya te la copié Ahí están todos Bueno dejará de ser También espectáculo Y nunca he ido a su casa De verdad No pues imagínate Qué miedo Somos íntimos amigos Pero nada más así Como de teléfono Y de los eventos Pero bueno Ya Vamos ahora sí Agradecer a nuestros patrocinadores Que nos acompañan esta noche Por supuesto Muchísimas gracias A LA Girl Por supuesto a Ismael Rodríguez Fuerte el aplauso A Bell México A Punto Escénico Y a Mel Rose Gracias a todos los patrocinadores Es muy importante Que estén aquí Porque si no Esto no se puede llevar a cabo Me voy a aventar mi gol Desde ahorita Lo siento Para que me pongan aquí Tengo una cerveza bien rica Que se llama Cerveza Chulo Es una nueva cerveza artesanal Hecha de Jalisco Para todo el mundo Y ya está disponible En todo México De gustación Más adelante Les voy a platicar Donde la pueden encontrar Porque también Formamos parte De esta realización De Mexicano Universal 2023 También parte También es parte Perfecto Pues bienvenida Cerveza Chulo Chulo Con Che de Charbel Bye Bye Charbel Curry Oye Para que la degusten Estilo hay Claro que sí Son seis distintas Pero bueno Vamos justamente A platicarles Que las chicas Fueron bien recibidas Aquí en Chapala Karina Obviamente A mí me encanta Si algo distingue Precisamente Es la hospitalidad Todo El clima La comida Los paisajes Todo lo que tenemos Que explotar Y que el mundo Lo conozca Pues qué mejor Que en compañía De las participantes ¿Te parece Si vemos el video De cómo la recibieron? Claro Corre video Por la tarde La sensación De las participantes De las participantes De las participantes Gracias por ver el video. 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 Y lo están haciendo muy bien. Y justamente hablando de algunas cosas no difíciles, sino cuando pasas el filtro de la inseguridad y pasas ese miedo de esa barrera. Es justamente una de las etapas que vienen porque de verdad creo que todas las chicas han podido hacer y desenvolverse en esta etapa que vamos a presentar a continuación, que es la etapa de traje de baño. Así que quiero agradecer por supuesto a los diseñadores que es Nayara, a zapatos de Bea y por supuesto a los accesorios de Ricardo Patraca. Así que adelante con esta etapa. Gracias por ver el video. 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ya casi. Bueno, son The Shines, una agrupación que queremos mucho y que por supuesto decidieron sumarse a esta gran final que está siendo visualizada a través de las redes sociales de las plataformas más importantes de Mexicana Universal Jalisco y México. Recordarles que la votación es muy importante a través de las redes sociales y la música, bien lo dices, nos va a relajar, hace más todavía más amena la noche y ahorita vamos a continuar con las siguientes etapas. Sí, les voy a platicar algo súper rápido. La mayoría de mis amigas muy cercanas, que tengo el placer de decir amigas de diferentes certámenes, están dentro de los medios de comunicación. Muchas de ellas están trabajando para el gobierno, muchas de ellas están en turismo, muchas de ellas están ayudando a otras chicas, muchas de ellas están en algunas obras importantes, en otros lugares en beneficio o en pro o por supuesto en concientización acerca del cáncer de mama. Así que de verdad muchísimas felicidades a todas las chicas que no nada más deciden presentarse o plasmarse en un escenario así para presentar su belleza, sino que deciden hacer algo después de este certamen. Van mucho más allá, pero esta es una punta de lanza. Importantísima. Muy importante, la más importante. Ahora sí, ya estamos casi listos chicos, aquí tienen a The Shines en el escenario de Mexicano Universal Jalisco 2023. El aplauso, que se escuche y que se nos quite el frío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti De todas tus partes, ¿cuál decir? Es que me gusta todo de ti, todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti, todo de ti Todo de ti, es que me gusta todo Con esta venida no va pa'l mall, ella sabe que la llevo a todo, no En la rap, me gusta por el e-phone, el yoga nash, la camisa small Como la dieta quieto, por fin me controlo y me quedo quieto Te quiero, comentarte eso completo, seguro me he volvido un teco Micro, dosis, rola, oxi, besando eso la veo, no sé Ya volví en toda la posi, shampoo de coco, ya de su balé Me vuelve loco desde el casco hasta la hospedad Contigo quiero despertar, hasta después de fumar Ya no tengo una que buscar, algo fuera de al Tú caminas con el mar y sigue, quieres ser fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mí Aceleraste a mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas tus partes pa' decir Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Contigo quiero despertar, hasta después de fumar Ya no tengo una que buscar, algo fuera de al Tú caminas con el mar y sigue, quieres ser fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mí Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Muchas gracias, buenas noches, que se la sigan pasando muy bien Con permiso El aplauso para The Shines Oye, qué bonito, ¿eh? Yo estaba... ¿Qué pasó? No, 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 todo bien, no me caí ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo, Charbel? Al rato les platico, después de mis redes sociales ¿Cuándo vamos a brillar en sociedad? ¿Para qué? Qué bloquera Qué aburrido Más corriente, más ambiente No se crean Poquito así Ah, claro Yo le entro a todo, ya saben Todo terreno Lupita, no me digas que no, si ya sabes cómo me pongo Además, a ver, estamos en nuevos tiempos Ya no es el 81, 89, 91, 92 Ya estamos en otra etapa Y por eso estamos nosotros aquí Te quiero, Lupita Oigan, me renovas el contrato, ¿eh? Por favor Porque estamos en las nuevas generaciones Lupita, al rato hablamos Bueno, lo importante que les quiero decir Es que las chicas ya están listas En la etapa final La etapa final Estamos ya minutitos Antes de que haga más frío Porque ya escuché algunas ahí Que sí, con la piel de gallina y demás Entonces vamos a darle velocidad a esto Para que las chicas estén felices Ustedes también Y conozcamos a la próxima reina De Mexicano Universal Pero agradezcamos a nuestros patrocinadores Vínculos, Desarrollo Organizacional y Humano A Melrose, por supuesto Tempo Travel A Plaza Chapala Hotel Así es Muchísimas gracias Y, bueno, esta etapa que viene es muy importante Y gracias a... Vamos a ver en pantalla Veamos Gracias 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 Ahí las tienen ¿Qué les parece, Karina? Ya las tenemos aquí Guapísimas Sin duda Una de las etapas más importantes de esta noche Donde nuestro jurado Bueno, tiene que deliberar Y hay un gran trabajo Felicidades No se nos vayan No se nos vayan Qué guapas Aquí Ya quédense aquí Porque ya vamos a seleccionar Al top 6 ¿Les parece? Hay una elegida Por supuesto En las redes sociales O sea, 5 y una sexta Así es Por eso estuvimos haciendo hincapié Respecto a las redes sociales Porque a través de ellas Bueno, nos enteramos De la sexta Y en este momento El jurado está haciendo lo propio Y nosotros Aprovechamos este momento Para agradecer A nuestros patrocinadores Arrancamos, por supuesto Con Hotel Lobby Consulado Guadalajara También A mi cerveza Cerveza Chulo Que es parte de esta edición Cerveza Chulo Cerveza Chulo Cerveza Chulo A Tembo Travel Y a Bel Zapatería Por supuesto Por calzar a las chicas En esta noche Que veanlas Guapísimas Guapísimas Muy bien, chicas Laura Rieta También Ve nada más Qué belleza De vestidos Ricardo También Gracias Patraca Con los accesorios Maravillosos Y ahí me incluyo Laura Rieta Y de Paul Por supuesto Ahora sí Ya tendrán A nuestro top 6 Que nos pudieran Hacer favor De comunicar Para poder mostrar Pero la porra Porque el nervio Está todo lo que da Hacerla un poquito De emoción Que se nos quita El frío Hace frío Pero nosotros Con el calor humano Aquí lo compensamos Un poco Sus sonrisas Este momento Chicas No lo vuelven a vivir Aquí en Chapala Así que gócenlo Yo Yo te voy a dejar A ti Eso Qué nervios A ver Qué tienes ahí Cuéntanos Pues el top 6 Pero voy a comenzar Ajá La más votada En redes sociales ¿Quién es la más votada En redes sociales? La más votada En redes sociales ¿Quién es? La más votada En redes sociales Y es nuestra Primera finalista Ay, cómo la haces de emoción Bueno, vámonos rápido Porque hace frío, ¿verdad? Sí O sea, tú ya te quieres Quedar sin voz Estoy a una Estás a un minuto A quedarte sin voz Es Fernanda Pasa adelante, por favor Fernanda A ver si quieres pasar Aquí está bien En esta línea Para que te dé la luz Ahí está bien Aquí está la porra Charbel Nuestra segunda finalista Tenemos Segunda finalista Gabriela Adelante, Gabriela Esos son gritos Tercera finalista es Jackie Nos vamos ahora con Daniela Faltan dos Dos lugares más Dos más Dos más Un lugar es para Maya Una más Respiren profundo Karen Ahí la tienen Es nuestro top seis Chicas Agradecemos a Finalistas Para que pasen A backstage Ahorita platicamos Con ustedes Al finalizar Quedamos con las Seis chicas Aquí al frente Si pueden Seguir esta línea Bueno, acá Quédense en esta línea Sígueme por acá En esta de aquí Por favor De este lado chicas En esta línea Porque viene La siguiente etapa Que son Las preguntas Y estas preguntas Bueno, ahorita va a sacar No de la manga Pero sí De la bolsa Se va a sacar de la manga De la bolsa Las preguntas Con unos números Y quien del jurado Hará las preguntas Supongo que ya tienen Ajá, ahí está el micrófono Pido Así que este es un momento importante Respiren Disfruten Sean ustedes La autenticidad Sin duda Se valora Muchísimo Y eso cuenta Chicas Pido un paso al frente Para Karen Por favor Conmigo Y escoge un papelito Vente de este lado Karen Escoge un papelito Y a ver Quien del jurado Va a hacer tu pregunta Sin ver Sin ver Número dos Es Ana Paula Capetillo Hola Karen Buenas noches Buenas noches Si fueras coronada Esta noche Y un año más adelante Miraras hacia atrás En tu reinado Como mexicana Universal Jalisco ¿Qué te gustaría Que la gente recuerde De tu impacto Y contribuciones? Muchas gracias Buenas noches A todos Jalisco Me gustaría Que me recordaran Por destacar La belleza De Jalisco Destacar La calidez Humana Haría campañas Para promover Nuestro arte Nuestra cultura Nuestras tradiciones Todo lo que hace Especial a Jalisco Porque al portar Una banda Y una corona Ya no Ya no llevaría Mi nombre Ya llevaría El nombre del estado El nombre del estado De Jalisco Muchas gracias Muchas gracias Gracias Karen Aquí quédate con nosotros Muy bien Ahora pasa Al frente Maya Por favor Es Ruy Gaitán Hola ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Bueno Todos enfrentamos desafíos ¿Puedes compartir Un momento En el que hayas Tenido que superar Obstáculos Y cómo eso Ha influido En tu crecimiento Personal? Un objetivo Que tuve Desde siempre Ha sido este momento Y no sé Cual sea el desenlace Pero sé que la Maya De cinco años Se sentiría muy orgullosa Porque para estar aquí Por lo menos Lo tuve que intentar Tres veces Y yo sé que muchos Hubieran abandonado Sus sueños Sin embargo Tengo una familia Que me enseñó A ser persistente Por eso acepté Muchos no Hasta recibir un sí Muchas gracias Ahora es el turno De Daniela Por favor Daniela Y es Cuatro Eduardo Capetillo Dani Buenas noches Buenas noches Jalisco es conocido Por su rica diversidad Cultural ¿Cómo planeas destacar Y promover Esta diversidad Como representante De la región Como bien dices Jalisco es uno De los estados Más importantes De nuestra república Me encantaría Poder llevar a cabo Campañas por medio De redes sociales Las cuales son muy Importantes hoy en día Creo que a través De ellas Podemos promover No solamente Su cultura Su gastronomía Sino también El sabor De la gente ¿Qué quiero decir ¿Qué quiero decir con esto? Que Jalisco tiene Gente trabajadora Que se esfuerza Por cumplir sus sueños Sus metas Y no solamente Llevar a Jalisco Ante México Sino al mundo entero Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora es el turno De Jackie Una pregunta más Jackie adelante Tomalo Pontealo Ahí está Número 6 Jorge Maceda Adelante Gracias Buenas noches Chapala Buenas noches Jalisco Jackie Felicidades a las Seis finalistas Gracias Buenas noches Te pregunto Muchas personas Miran a las reinas De belleza Como modelos A seguir ¿Quiénes son Tus modelos A seguir Y qué lecciones Has aprendido De ellos Que aplicas En tu vida diaria ¿Qué tal? Buenas noches Mi principal modelo A seguir Es mi papá Porque él es Una persona Muy positiva Que me ha compartido Su filosofía Y por medio De ello He aprendido Siempre A verle El lado Bueno A las cosas Porque también Es una persona Muy trabajadora Y perseverante Y por medio De ello He aprendido No solo A tener Grandes sueños Sino a luchar Y trabajar Por ellos Gracias Muchas gracias Ahora el turno De Fernanda Adelante Fernanda Elige Doctor Doctor Morgan ¿Qué tal? Buenas noches Fer Muchas felicidades A todas Gracias En un mundo lleno De expectativas ¿Cómo te mantienes Auténtica Y fiel A ti misma? Hola ¿Qué tal? Buenas noches En este mundo Yo me mantengo Auténtica Presentándome Como los demás Con los demás Como realmente soy Sin tener miedo A los juicios Que las personas Pueden tener de mí Solo aprendí De muy chiquita Que puedo tener Juicios Pero no deben De importar Siempre hay que estar Con la cabeza En alto Gracias Gracias Ahora pasamos Con Gabriela Y hace la pregunta Carolina Pérez Muy buenas noches Gaby Buenas noches Tu pregunta es En una sociedad Que a menudo Enfatiza los estándares De belleza externos ¿Cómo defines La belleza Y cómo usarías Tu título Para desafiar O redefinir Estos estándares Buenas noches Chapala Jalisco Para mí La belleza Va mucho más allá De los estándares externos En nuestra actitud Nuestro valor Y el apoyo Que le damos A otros Como titular Apoyaría a los demás A que abracen Sus singularidades Recordándoles Que la autenticidad Proviene de la conexión Con uno mismo Y el amor propio Muchas gracias Gracias Muchas gracias Ahí tenemos A las seis finalistas Me encanta este momento Karina Es un momento Muy importante Habla de lo que son De lo que piensan De sus sueños De la seguridad Y también Esto es fruto De la preparación Previa Felicidades Guapísimas Muchas felicidades Yo soy hermano Y tengo también Soy hijo Tengo mamá Y tengo una hermana Que quiero mucho Y yo sé que Es el sueño De muchas de las chicas Pero también El que se preparen Para representar A nuestro estado Creo que es súper bonito Qué bonitas palabras Así que Yo creo que Todas ustedes Ganadoras son Ya le pondré a todas Ganadoras son Y aparte Bueno ya sabemos La vida Y sus caminos A partir de hoy Todo va a ser diferente Y siempre será perfecto Gracias Las invitamos a pasar La última vez Para que se relajen un poco A backstage Y ahorita La última vez Que las veamos Vamos a seleccionar Ahora sí Entre ustedes Está la nueva mexicana Universal Jalisco 2023 Pasen a backstage Por favor Que se escuche El aplauso Y la borra Ahí las tenemos Dice Charver Que pasan a backstage A relajarse A relajarse En el momento Más crucial de la noche Van a relajarse Bueno ya casi Pero están las porras aquí Me encanta Mira que hasta Los de salud Los bomberos Los policías Que estoy viendo Hasta por allá están Pero picados Viendo a ver Quién va a ser La nueva reina De Jalisco Por supuesto Como fue avanzando La noche Va creciendo El nervio La incertidumbre De saber quién Quién va a ocupar Este maravilloso lugar Y mientras Las chicas Se relajan Se relajan Un poquito Voy por un poquito Más de voz Y vamos por Lo pronto Con Eric Para ver Qué es lo que nos tienen En las redes sociales Del otro lado Adelante Eric Muchas gracias chicos Cómo está esta energía Ya estamos a nada De conocer A nuestra mexicana Universal Jalisco 2023 Pero bueno Creo que los personajes O las personalidades Que se la ven Más complicado Es parte De todo este jurado Calificador Cómo están chicos No sé si es el frío Los nervios O qué pasa En este momento Tan crucial Bueno pues Sí tenemos frío Claro que sí Pero estamos aquí Bien valientes Con todos ustedes Pero bueno Evidentemente Pues estamos muy contentos Estamos muy confundidos Estamos aquí tratando De deliberar Para que Jalisco Tenga la mejor Representante En el mercado universal No es tarea fácil Pero estamos trabajando En ello Pero tápame Porque si no Luego yo voy a andar Revelando cosas Aquí exactamente Eduardo cuéntanos Cómo está la competencia Ya tenemos A las seis semifinalistas Pues te voy a decir Está bien cerrado O sea justamente Ahorita estamos Confundidos Por lo mismo Porque la verdad Creo que Las seis finalistas Hicieron un gran papel Creo que tienen todo Para representar a Jalisco Ahora pues Más bien es Quién tuvo esa chispita extra Que va a llevar A Jalisco a lo alto Pues bueno Ahí está La tarea importante Que tienen en esta noche Éxito con eso Porque la suerte Ya la tienen asegurada Déjenme voy También Lupita Jones Una personalidad La más importante De esta velada Me voy a tomar la libertad De sentarme de este lado Estimada ¿Cómo estás? Bien Bien También a la expectativa De ver qué es lo que va A decidir el jurado Que los vemos ahí Muy agobiados Para pues tomar La mejor decisión De la noche ¿Cómo viste la selección De estas chicas En la pasarela En los tres tiempos O en las tres etapas? Pues mira Jalisco siempre Tiene excelentes candidatas Todas se preparan Todas se preparan mucho Son chicas Que desde muy pequeñas Se van mentalizando Con la posibilidad De llegar a estar En una plataforma Como esta Entonces las ves Muy preparadas Muy seguras Y sí Fue difícil Encontrar ese top 6 Me imagino Porque para mí Eran todas Merecedoras De ellas La tenacidad La constancia La disciplina Que creo que es Una Que es el ingrediente Básico Para el éxito De una persona La disciplina Principalmente El estar dispuesto A cumplir Con cada cosa Que tomes El compromiso En lo que sea Pero en este punto En un certamen En donde vas a representar A tu estado Y si esto va más allá Como ha sucedido En muchas de las Hermosas jaliscienses Representar a tu país Entonces creo Que además de tener un sueño Es tener El compromiso Y la disciplina Porque si no No llegas en ningún lado Tendrás muchos sueños Pero si no tienes La disciplina Para trabajar Para alcanzarlos Entonces no Y creo que ellas Las 10 Que están aquí Son merecedoras De todo mi respeto Porque tuvieron La disciplina Para estar aquí Y Fíjole Yo también creo Que es difícil La decisión Pero al final Ellos son los expertos En cada una De las áreas Que son Las más profesionales Y yo también Estoy tranquilo Y seguro Que vamos a tener A la mejor representante Excelente Pues ahí están Las palabras Por parte de Julio Murguía Director De Mexicano Universal Jalisco Y también De nuestra Directora nacional Y hay que decirlo Estos valores Me parece importante Hacerle reconocimiento A cada una De las personas Que están aquí A los amigos A los familiares Desde el más pequeñito Hasta la abuelita Bisabuela Veíamos Que acudieron Simplemente Para ver Cumplido Este sueño En el escenario De cada una De las chicas Gracias Gracias Por acompañarnos Las redes sociales Siguen Dando de que hablar También se ha potencializado Llevamos Casi en los mil Viewers Que están Pues sintonizando Totalmente En vivo Esta plataforma Una de las plataformas No digo Una Es la más importante De certámenes De belleza Aquí en México Que la preside Lupita Jones Desde hace más De 30 años Muchísimas gracias Y bueno chicos Vamos calentando motores Porque esto se pone Color de hormiga Literalmente Ya están Las seis semifinalistas Detrás De este escenario En el bonito Municipio de Chapala Hay que recordarlo Hay que ir leyendo Algunos de los mensajes También Diego Miranda Que se encuentra por aquí También Ustedes están Sintonizándolo Totalmente en vivo Qué bonita Esta noche Aunque un poco Gélida ¿Verdad? Pero bueno Por acá dice Vanessa Quiroz Esporte Elegancia Y seguridad Gaby eres tú ¿Dónde está la porra De Gaby? A ver Ay Dios mío Por acá dice Moni Ramírez Fernanda Cervantes Vamos ¿Dónde está la porra De Fer? Eso Que se escuche Son los que hasta Traen letras Impresas Bueno Y por acá Dice Vamos Mi Gaby Jacqueline Jaqueline Morones Karen Serás la ganadora También Apoyan a Karen Que se escuche El aplauso La energía Que está derrochando Toda su familia Para que Bueno Posiblemente Pueda ocurrir Un sueño En unos momentos Más Acá dice También Gaby Eres la mejor Maya Súper inteligente Y guapísima También hay porra Para Maya Que ahí traen Un bonito letrero De estos globos Inflables Eso Pues bueno Recuerden también Seguir las redes sociales De mexicana Universal MXU Punto Jalisco Son las páginas Oficiales A través de las Distintas plataformas Tanto de Facebook Instagram Y bueno Posiblemente Y pronto Habrá Tik Tok No lo sabemos Que esta es una buena Y nueva plataforma Que últimamente Se han estado Utilizando Para poder Dar difusión A este tipo De plataformas Damos agradecimientos También Ahora vamos Con ustedes Chicos Charbel Cari ¿Qué nos tienen? ¿Cómo van esos ánimos Detrás del escenario? Tenemos nervio Estamos Es el frío Poquito ¿Qué se me hace? No, no sabes Yo ya no tomo agua Tenemos una agüita mágica Atrás Que no lo quito Casual No es cierto Es horario laboral ¿Verdad? ¿Todavía es horario laboral? Sí, ¿verdad? Sí Vamos a dar unos agradecimientos Antes Me están diciendo aquí En el chicharito Si traigo uno Para que vean Adelante ¿Me preguntaste algo? Es que me estaban hablando Sí, me sentí ignorada Con rotundo éxito A Melrose Ya tenemos los resultados Déjame ir por ellos ¿Tenemos? Muy rápido Ya, qué nervios Ok, las chicas están escuchándolos El grito y la porra Más que nunca Que aquí no hace frío ¿Quién? Y la matraca acá Que me siento en el estadio Por acá también Ah, allá Ahí están Con las pancartas Bueno, momento importante Decisivo Y que nos represente La mejor Sabemos que todas Harán un gran trabajo Pero bueno Una será la ganadora Y empezaremos a crear Una nueva historia Con esta gran plataforma De Mexicana Universal ¿Ya tienes ahí Documentos importantes? Los papelitos finiqueros Voy a chismear antes Primero los tengo que ver Espérenme ¿Qué está? Ay, nadie ve No alcanzamos a ver Charbel Está viendo así de ¿Lo apruebo? Ya Así se queda Muy bien Por lo pronto Vamos a dar Más agradecimientos A Natural y Orgánico Por la nutrióloga Elizabeth Hernández Muchísimas gracias Gracias Y Por supuesto La despedida La última pasarela De un arduo trabajo A lo largo de un año De María José Torres Mexicana Universal Jalisco 2022 Un fuerte aplauso Por favor Este viaje Ha sido increíble Para mí Mexicana Universal Llegó en el momento Que más necesitaba Me ayudó a transformarme Y conocer La mejor versión de mí Cierro este año Con el corazón Lleno de alegría Y gratitud Por todo lo vivido Y aprendido Cumplí uno De mis más grandes sueños Y fue un honor Representar Con todas mis fuerzas Y amor A mi estado Colocarlo en el top final Una posición Que representa El trabajo duro De muchas personas Detrás de mí Gracias a todo El equipo De Mexicana Universal Jalisco Por confiar Y ser mi respaldo Lo llevaré siempre En mi corazón Gracias a mi familia Que son mi pilar Más grande A mis amigos Y a las personas Que soñaron conmigo Por darme su cariño En este año Tan enriquecedor Y recordarme Que no estoy sola Termino una de las etapas Más bonitas de mi vida Y solo puedo decir Que me siento imparable Fuerte Y fiel a mi misma Agradecida con la vida Por permitirme Ser parte de esta organización Y rodearme de personas Tan maravillosas Definitivamente El día de hoy Puedo decirles Que los planes de Dios Son perfectos Y que nada De lo que nos pasa Es por suerte Son por las ganas El corazón Y el alma Que le ponemos A todo lo que hacemos Este es el inicio De un camino por delante Se despide de ustedes María José de la Torre Mexicana Universal Jalisco 2022 Muchas felicidades Abajo Más adelante La tendremos por supuesto Aquí con nosotros Para coronar A la Nueva Mexicana Universal Ya estamos listos Ahora sí Le pedimos que pase Por supuesto Al escenario A nuestro director De Mexicana Universal Jalisco Julio Murguía Que gracias a él Y a todo su equipo De trabajo Es que esto Se está haciendo posible Así es Así que lo invitamos Julio Por acá está Muy rápido Muy bien Muchas gracias Como siempre Por la confianza Gracias El público Es tuyo Muchas gracias Puedo ser muy breve Gracias a todos ustedes Estamos en la parte Final En la parte cumbre De este evento Pero no quería Dejar pasar Esta oportunidad Para agradecer Infinitamente En primer lugar A las chicas Que están aquí Quienes confiaron Quienes confiaron En todos nosotros Para Comenzar Una nueva etapa En su vida Muchas gracias A Lupita Por la confianza Que ha depositado En mí Y en todo el equipo Gracias A todas las familias Que hacen fuerte A las chicas Que están aquí también Muchísimas gracias Al jurado Que me hizo el honor De aceptar la invitación Estar aquí Es un gusto De verdad Muchísimas gracias Gracias Chapala Gracias Al gobierno municipal Que hizo posible Esto Gracias a Laura Rieta Que fue el contacto Para que Gris nos contactara Griselda Muchas gracias Y que todo el equipo De NEF El equipo de comunicación Social Todo el cabildo Servicios generales Etcétera No quiero que se me pase A nadie Pero de verdad Que nos recibieron Y nos han apoyado Para que esto Fuera posible Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias al equipo A mi gran equipo Que es mi familia De Mexicana Universal Jalisco Sin ustedes Quienes que están Acá atrás En cámaras Quienes que hicieron Posible este escenario Audio Iluminación Staff Transmisión No hubiera sido De verdad Yo de verdad Y las chicas No hubiéramos sido Nada sin ustedes Gracias Gracias Víctor Por ayudarme A sacar Este gran compromiso Y a todos Quienes forman Parte de esto Gracias por estar aquí Y Pues sin más preámbulo Vamos a Dar la bienvenida A las seis finalistas Para comenzar Ya la premia ciudad Antes quiero pedir Por supuesto En el escenario A quien por más de 30 años Ha por supuesto Representado La belleza En todo México A nivel internacional Y que gracias a ella La belleza Es un Referente importante No nada más en Jalisco Sino en todo nuestro país Señoras y señores Lupita Jones Buenas noches Bienvenida Muchas gracias Buenas noches Bienvenida Lupita Gracias Gracias Aquí hay Reina madre Para rato Gracias Yo también Gracias Muchas gracias Bueno Como bien lo has estado repitiendo Chévere Hace mucho frío Entonces Pues no quiero Yo tampoco extenderme Porque todos queremos saber Ya quien será La ganadora De Mexicano Universal Jalisco Felicidades a todas las chicas Muchísimas gracias A sus familias A todas las personas Que las han apoyado Para llegar hasta acá Y desearles lo mejor A todas ellas Gracias Por el apoyo De tantos años Porque esto El mantener una plataforma Durante 30 años Suenan un chorro Qué bárbaro Ya son muchos años Y se notan La verdad es que no Claro que no Pero Son muchos años Y Ha sido un proceso De aprendizaje También para mí Muy grande Muy valioso Que me ha permitido Reunir un equipo De profesionales Detrás De cada una De estas Reinas De estas chicas Que vamos coronando En cada uno de los estados Así que muchísimas gracias A todo ese equipo Julio aquí en Jalisco Jorge ahí en Puebla Y así en todos los estados Y así en todos los estados Tengo gente Muy profesional Y respetuosa De lo que hacemos Porque de eso se trata Generar una plataforma De respeto Y de proyección Para la mujer mexicana Y eso lo seguiremos haciendo Con todo el amor Y toda la pasión del mundo Así que gracias Por el apoyo Y bueno Mucho éxito A cada una De las participantes De Mexicano Universal Jalisco Muchísimas gracias Gracias Por todo este trabajo Muchas gracias El aplauso es tuyo Ahora invitamos Por supuesto A las chicas A las seis finalistas A pasar al escenario Adelante con las chicas También invitamos A María José de la Torre Por favor Al escenario A las seis finalistas Están listos Estamos listos Lupita Con mucho frío Muy bien Adelante Ya llegó la corona Ya está la corona aquí Chicas Más padre Más bonita Muy bien Un momento muy especial A ver esas porras Últimas porras Porque ya vamos a mencionar A la nueva Mexicana Universal Jalisco 2023 Más fuerte A ver de ese lado Falta Esos gritos De este lado Muy bien Vámonos rapidito Ahí les va Y aquí Aquí tenemos Los nombres Adelante Charbel Ya no lo hagas de emoción Al quinto lugar Luego cuarto Tercero Segundo Y A la suplente Y por consiguiente Diremos el nombre De la ganadora Ok El quinto lugar Es para El quinto lugar Fernanda Fuerte el aplauso Para Fernanda Por favor Felicidades Fernanda Un paso al frente Gracias chicas Tenemos El cuarto lugar Es para Karin Karin El aplauso para Karin Por favor El aplauso para todas Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro Después del segundo lugar Las dos que queden Están la reina Y la suplente Ok En muchos casos ¿Verdad Lupita? Me encanta La suplente Hace un buen trabajo Porque a veces A la reina No sé Las cabras Se le van al monte ¿Verdad? A veces nos ha pasado Hay que decirlo Como estúpido Yo sí lo puedo decir Lo siento Pero bueno El segundo lugar Es para Daniela A ver Esas porras Por favor Muchísimas gracias Pido que pasen Al frente Por favor chicas Al centro Miren las dos de azul Que se tomen de las manos Azul Esta imagen me encanta Me encanta Es un momento Muy importante Azul Azul Muy bien ¿Estamos listos ¿Verdad? Muy bien Conozcamos Vamos a mencionar A la suplente Y por consiguiente Sabremos el nombre De la ganadora El nombre de la suplente Es Maya Por lo tanto Gaby es La nueva mexicana Universal Jalisco 2023 Fuerte el aplauso Que se escuche el aplauso Tenemos Nueva reina de belleza Muchas gracias Muchas gracias Está por supuesto Suplente Así es Suplente Y Gaby Gracias por este gran trabajo Y por este gran papel Ahí tenemos el abrazo Mexicana Universal Jalisco Jalisco 2023 Digna representante Comienzas una nueva historia Muchísimas felicidades Gaby Ahí tenemos La coronación Y las porras Miren Ya están llorando Muy bien Acá la familia Acá está la porra Échale Rítele bien Muchas felicidades Gaby Esas lágrimas de felicidad Un momento tan importante Ahora en tu vida A ver Muchas felicidades Gaby Pasa al frente Para que te Tomen tus fotos Un fuerte aplauso Por favor El aplauso Gaby Mexicana Universal Jalisco 2023 Gracias Lupita Gracias Julio Muchísimas gracias Gracias Chapala Por recibirnos No pudimos tener Un mejor lugar Para llevar a cabo El certamen A todas las participantes A todos los que lo hicieron posible A todas las familias Y los amigos Carina Muchísimas gracias A ti muchísimas gracias A ti Char Muchas gracias como siempre Gracias Julio Por estar de nueva cuenta Y por supuesto Tomarnos en cuenta En la conducción Chicos Muchísimas felicidades A todos los que estuvieron aquí Tenemos nueva reina de belleza En Jalisco Así es Mexicana Universal Jalisco 2023 Muchísimas felicidades Que todos pasen Una excelente noche A sus casas Directito Gracias Muchas gracias Desde la noche Y ya en Jalisco Muy bien Casi Mexicana Universo Y ya en Jalisco Arriesgate De verdad Conquista El cielo Chau. 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 Chau.